Entonces muchachos, ya teniendo nuestro SDK aquí, y miren, pues ustedes van a ver que dentro de assets, él me creó aquí una carpeta de Google VR, donde miren, también hay prefabs, ahí hay un resto de cosas que nos pueden llegar a servir, hay también escenas de demo, ¿de acuerdo? Miren, acá tenemos algunas escenas de demo y podemos empezar a ver cómo es que funcionan, bueno, en fin, todo eso. Pero para implementarlo entonces en la escena que nosotros estamos creando, ¿cómo hacemos? Primer paso, tenemos que entrar a definir para cuál de las plataformas vamos a trabajar, que en este caso, entonces no sería, digamos, para PC o Mac, sino, digamos, pues, en el caso de ustedes puede llegar a ser Android o puede ser iOS, lo que ustedes quieran. Entonces, acuerden que yo selecciono la que yo quiero trabajar, eso es lo primero. Entonces, la selección y les presiono aquí el Switch Platform, y después, espérense ya que la intercambie, él ahorita, como digamos, si yo no le pongo ninguna, pues ahorita de todas maneras no importa porque yo estoy desprobando, ya después sí pondría las escenas con las que yo quiero que él trabaje. Entonces, cambio la plataforma para que realmente quede en la plataforma la que yo voy a compilar, ¿listo? Muy importante que hayan descargado el compilador, sí, digamos, el de Android si lo van a compilar para Android, ¿de acuerdo? Aquí, pues, en el caso, pues, en el caso mío, pues, yo tendría que tener el Xcode y todas esas cosas, ¿bien? Entonces, bueno, espérense ahí, él toma su tiempito. Exacto. Si no le aparece, es porque cuando lo instaló, no lo cargó. Y miren, entonces, ¿qué tocaría hacer? Vengan, pongan atención. Miren, yo puedo ir aquí a mi, entonces, dentro de las instalaciones, vengo y presiono acá, y pongo aquí adherir módulos, ¿listo? Y entonces aquí, él me dice, mire, ¿cuáles fueron los que usted instaló? Entonces, en este caso, listo, yo instalé el Build Support para iOS y para Mac. Digamos, que me faltó el de Bufforia, ¡pum! Vengo y lo chuleo, ¿listo? No, que me faltó el de Android, porque el de Android no lo instale, listo, vengo y lo chuleo y él viene y lo instala, ¿listo? Él lo pone ahí a descargar y ya después, ya cuando lo reconoce, ya empieza a trabajar bien, ¿listo? Entonces, bueno, entonces, miren, acá ya lo cambié y miren, muy importante, voy a los Settings de Player, o sea, el Player Settings, hago acá y él me abre esta pestañita. Aquí en Player Settings va a ser muy importante que ustedes vengan aquí al final y hay una pestaña que se llama XR Settings, de Mixed Reality Settings, ¿listo? Entonces, hago clic acá y miren, él aquí va a llegar y decir, ok, ¿va a tener soporte para realidad virtual? Vamos a decir, sí, ¿listo? Y acá, entonces, ¿con cuál es CDK? Y entonces el de una vez ya reconoce que con el de Cardboard, porque yo ya lo tengo ahí dentro de mis paquetes, ¿listo? Esto es lo primero que yo tengo que hacer para que empiece a funcionar el, ¿el qué? la realidad virtual, sí. No, eso sí sale siempre. Sí, déjenlo en Android, si ustedes quieran compilar para Android.